Música Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Mayarí. Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Mayarí. Música Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Mayarí. Música Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Macaray. Música Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Mayarí. Música Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Mayarí. Música Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Mayarí. Música Y alto centro voy para Macaray, pero a Puerto voy para Mayarí. Música Música